Live from Bear Country. Buenos días y bienvenidos en vivo desde Bear Country. Soy su subdirector de Auburn High School, Gabriel Ramírez, y estas son las noticias importantes. Seniors, noche de graduación. Si estás comprando un paquete para seniors que incluye noche de graduación en Universal Studios, hay una hoja de permiso que debe ser completada y firmada por un padre o tutor para que puedas comprar un boleto. El permiso está disponible en la oficina de finanzas. Solicitud CSF. La ventana de solicitud de CSF ya está abierta y se cerrará el 11 de marzo. La solicitud está abierta a todos los estudiantes. Esa solicitud es para calificar para CSF para el semestre del otoño de este año escolar. Completa tu solicitud en línea. Se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. Recuerda que hay una cuota de $5 que se puede pagar en la oficina de las finanzas. Universidad para padres. Ha comenzado la segunda ronda de nuestros cursos de Universidad para padres de seis semanas, organizado por los consejeros de Auburn High School y el equipo Pride. Durante el curso de los padres aprenderán temas que son importantes para que los estudiantes de secundaria tengan éxito. Algunos temas incluyen cómo leer una transcripción, requisitos A, G y cómo entender el cerebro adolescente. El evento se lleva a cabo todos los martes, excepto la última noche, en la biblioteca de 6 a 7 p.m., 22 de febrero, 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo y 6 de abril. Semana de Apreciación del Conductor de Autobús Esta semana celebramos a nuestros dedicados conductores de autobuses escolares, que transportan de manera segura a nuestros estudiantes hacia y desde la escuela todos los días. Enfrentan los desafíos del clima y se aseguran que nuestros estudiantes lleguen al campus a tiempo. Nos aseguramos de abrazarlos en nuestro amor Bear Country con bolsas de regalos, productos Pride y donas. Gracias por todo lo que hacen conductores de autobuses. Los apreciamos. Fútbol de niños y niñas y play-offs del baloncesto. Queremos felicitar a nuestros equipos de fútbol de niños y niñas y básquetbol de niñas. Todos llegaron a los play-offs esta temporada. Aunque no llegaron al final, estamos más que orgullosos de sus logros. Sigamos trabajando duro y estemos listos para la próxima temporada. ¡Vamos, Osos! ¡Aplausos!